Ahora sí, ahí empezó Hola Miguel, me empecé No, po No, Alianza, Sancom Casa Blanca, vas a presentar como él No, vas a demostrar que lo que ha comenzado Me entiendo malo, no está claro, la chave Yo, yo soy de mí, me llevo a este campeón Ahorita venía, ahorita venía este maldito, un bifo, un amigo Oye, Celino, doce allá Oye, Celino, doce allá Oye, Celino, doce allá La racha, oficialmente, es lo más importante, vayá La racha, oficialmente, es lo más importante, vayá Otorra para que la vea, a ver